¿Cómo funciona la programación neurolingüística y el tapping juntos? Ya te expliqué cuáles son los puntos meridianos, ya vimos que este es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¿no? Esos son los puntos meridianos. Ahora, ¿qué pasa en una sesión de tapping? Lo que vamos a hacer primero que nada verbalmente es iniciar con aquella frase que resume aquello que nos está molestando. Por ejemplo, supongamos que lo que estamos es muy tristes porque hay algo que estamos perdiendo en nuestra vida. Entonces, a pesar de que esta pérdida es muy fuerte, me amo y me acepto completamente. Esa es la frase para empezar una sesión de tapping. Entonces, a pesar de aquello que no tengo, que me hace falta, que me estresa, me amo y me acepto completamente. Ese es, digamos, que el enunciado central que abre nuestra sesión de tapping y que establece nuestra intención. La intención es liberar ese sentimiento, esa situación que estamos explicando en esa frase. Esa frase se dice tres veces seguidas para que quede suficientemente claro. Después de esto, viene la siguiente parte. La siguiente parte es literal donde nos desahogamos, donde le ponemos palabra a todos esos pensamientos y emociones y sentimientos que están pasando por nuestra mente de todos modos. Muchas veces caemos en el error de pensar, no digas nada que sea negativo. Acuérdate, tu intención tiene poder. Si tú estás hablando sin ninguna responsabilidad, metiéndote en diálogos tóxicos, por supuesto vas a afectar tu vibración y te vas a ir al piso. Por supuesto, todos esos sentimientos de frustración se van a revolver y te van a hacer sentir cada vez peor. Pero si estás en una intención de liberar una emoción, lo único que estás haciendo es ponerle voz a aquello que ya te está pasando para que quede muy claro cuál es la emoción que vas a liberar. Aparte, acuérdate que estás metiéndole el punch de la acupresión. No es programación neurolingüística sola. Estás también utilizando la acupresión para estimular los puntos que de por sí están trabados al respecto de lo que estás diciendo. Entonces, después de que terminamos tres veces, a pesar de que esta pérdida me duele mucho, me amo y me acepto completamente. Empezamos una ronda por todos los otros puntos meridianos y estimulando mientras vamos diciendo qué es lo que sentimos. Vamos a empezar en el punto de la ceja y vamos a terminar en el punto de la coronilla. Esta pérdida es demasiado fuerte para mí. Esta pérdida me duele demasiado. Me duele tanto que no sé ni quién soy. Siento que pierdo todo. Estoy perdiendo mi personalidad. Estoy perdiendo mi tranquilidad. Estoy perdiendo mi estabilidad emocional. Esta pérdida me duele. Esta pérdida me daña. Esta pérdida es difícil de procesar. Todo este dolor. Toda esta tristeza. Toda esta impotencia. Todos estos recuerdos. Me siento atada. Atada a los recuerdos. Atada a las memorias. Esta pérdida es demasiado para mí. Esta pérdida me inmoviliza. Esta pérdida me genera mucha frustración. Me genera impotencia. Esta pérdida no me deja dormir. Siento que no podré recuperarme. Me siento tan abrumada. Me siento desolada. Me siento triste. Me siento sola. Es que no sé qué voy a hacer. No sé cómo voy a salir de esto. Tengo miedo de no salir de esto. Tengo miedo de no ser suficiente. Tengo miedo de nunca volver a ser feliz. Tengo miedo de que este sentimiento no pase. Tengo miedo de que esto fue mi culpa. No sé cómo soltar este miedo. Esta sensación me abruma. Esta sensación es muy dura. Esta sensación es más. Fuerte que yo. Después de haber verbalizado todo lo que está pasando por tu mente, al mismo tiempo que haces rondas por los puntos de tapping, empezando por tu ceja y terminando en la coronilla, una vez que sientas que ya expresaste todo lo posible, una vez que ya dijiste todo lo que se te ocurría, entonces es que puedes parar, respirar profundo, contar del 1 al 10 y decir, esa emoción con la que empecé esta sesión, ¿qué tan fuerte está? Del 1 al 10, ¿qué tan fuerte está? Y supongamos que del 8 ya pasó al 4. Si logramos que pasara al 4 esa sensación porque pudimos desahogarnos y porque estuvimos estimulando esos puntos meridianos, esos puntos de nuestro sistema nervioso, entonces podemos descansar y decir, bueno, ok, ahora que ya me desahogué, es momento de permitir que mi sabiduría interna haga otra sesión de tapping. Esa sabiduría interna es lo que le dirías a una niña chiquita, a un niño chiquito que estuviera muy asustado, que estuviera muy estresado por alguna cosa que le aflige. Entonces, piensa en tu problema y di, si me separo, me pongo en la posición de observador, ¿qué le diría a este niño chiquito que está pasando por esta pérdida? Es normal sentirte así. Es normal que yo me sienta tan abrumada ahorita. He pasado cosas increíblemente fuertes en mi vida. Yo sé que esta pérdida es dura, pero también sé que siempre he sido muy fuerte. Tengo mucha gente que me quiere, mucha gente que me apoya, mucha gente que está conmigo. Sé que voy a sacar fuerzas por mí, por mi familia, por mis sueños. Esta pérdida siempre será importante. Pero mi vida no acaba aquí. Yo tengo que seguir mi camino. Tengo que seguir avanzando. Y Dios siempre me ha ayudado. Él siempre ha estado conmigo. Aún cuando nadie me entiende, Él me entiende. Aún cuando nadie me ve, Él me ve. Aún cuando me siento sola, Él está conmigo. Aún cuando yo no creo, Aún cuando yo no sé qué hacer. Siempre hay una manera. Entiendo que estoy pasando por un duelo. Un duelo doloroso. Un duelo por una pérdida. Un duelo importante. Es normal sentirme como me siento. Es normal dejar que fluyan mis emociones. Después de hacer unas rondas donde hable tu sabiduría interior, checa cómo te sientes. Del 1 al 10. Hace rato ya te sentías en el 4. Quizá ahorita te sientes en el 2. Ya liberaste emociones. Todas esas emociones de miedo. Todas esas emociones de no saber qué hacer. Todas esas emociones de frustración por estar pasando por una pérdida que te causa mucho dolor. Ahora, este solamente fue un ejemplo de cómo se hace una sesión de tapping al respecto de una emoción. Pero si tú tienes emociones, por ejemplo, de ansiedad, ansiedad por comer, si te sientes realmente impotente cuando se trata de la comida, si te sientes impotente cuando se trata de tu cuerpo, si te sientes impotente ante algún síntoma de una enfermedad, si te sientes impotente ante el dinero, ante un problema en el trabajo, ante un problema profesional, si estás pasando por un corazón roto, si estás pasando por una pérdida, una relación que no funcionó, un divorcio, una separación, si estás pasando por una muerte en la familia, si estás pasando por un miedo, una fobia, cualquier cosa que realmente te impida y que no entiendas cómo procesar esas emociones, lo puedes liberar por medio de tapping, es increíble porque te permite estimular los puntos meridianos, te permite verbalizar lo que estás sintiendo para darle voz a tus emociones y luego te permite conectar con tu sabiduría interna para poder cambiar, cambiar todo eso que está pasando en tu diálogo interno. Lo mejor con esta técnica es que la puedes hacer varias veces al día, cada vez que regresen esas emociones y necesitas liberar un poco, regresas a hacer tapping, cada vez que te enojes, cada vez que te sientas triste, cada vez que te sientas afectado por algo que pasó, algo que escuchaste, algo que viste, algo que te dijeron, algo que te estresó el día siguiente, siempre puedes regresar a hacer tapping. Yo voy a preparar para ti sesiones con temas bastante comunes y voy a hacer las sesiones así, un poquito genéricas, sin andar tanto en el detalle para que puedas usarlas. Cuando ya te sientas listo para hacer tus propias sesiones de tapping, tú vas a poder usarlas a placer, tú vas a poder cambiar el diálogo para hacerlo bien específico a aquello que estás pensando. Puedes ponerle nombre a las personas, puedes ser muy específico con la pérdida o lo que te está estresando, puedes realmente aflorar todo lo que está pasando en tu mente, todo ese mal viaje, ponerle palabras para que realmente puedas liberar, para que realmente sientas esa sensación de desahogo. Y lo más padre de esto es que vas a dejar de meterte en conversaciones tóxicas y vas a poder hacer tus sesiones de tapping tú solo ante el espejo, tú sola ante el espejo. Y vas a ver los beneficios de esta técnica. Es empoderadora porque vas a sentir los beneficios y vas a darte cuenta que eres tú contigo, autoestimulando tus puntos meridianos, tomando el control de tus propias emociones y de cómo estás procesando los retos a los que te enfrentas. Esta técnica es increíblemente poderosa. Yo te voy a enseñar a usarla hasta que te conviertas en un máster y entonces a partir de ahí vas a poder usarla en todas las áreas de tu vida y vas a poder ayudarme a compartir tu conocimiento y explicarle a toda la gente que quieras, toda la gente que te rodea cómo usarlo. Inclusive, si tienes niños chiquitos, los puedes enseñar a autorregular sus emociones por medio de tapping. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!